Algunas de estas genéricas son las que ya os he comentado. Solo insistir sobre una adegación relativamente extensa, en cuanto a lo construido del conjunto de la Estaca, en cabeza al ranking destacada. Lo cual es, desde nuestro punto de vista, está bastante poco justificado. Se trata, sobre todo, de que se esparce por el caso histórico de Salamanca. ...de instalaciones que habría que ver una por una cuáles son las adegaciones principales que realizamos. Dicimos, como sabéis, la actitud y la política de los verdes sobre, no solo se entregan las dependencias que están destinadas, sino que son, como ya sabéis, entregados del río Tormes y del Zurén. ...de la que hay unas ideas acerca de las avenidas del Tormes... ...ese será un motivo fundamental para que los verdes impunen en su totalidad este documento, porque el riesgo para cualquier obra que sea la del Torno del Río de no disponer de este estudio sería alto. Y, por lo tanto, entendemos que resulta fundamental conocer cuáles son las posibilidades de... ... ...